Hola, hola amorosas y amorosos, ¿cómo estoy? Vamos a empezar a hacer un redito con una cucharadita de un mililitro. Yo utilicé el color siena natural con un toquecito de blanco. Hay que amasar y presionar, como siempre, para sacar bien esas grietas. Que quede bonita la carita, si no nos queda bien, pues hay que desbaratarla y volverla a hacer. A ver, con cuidadito, hay que hacer una ligera presión para aplanar la esferita, pero que quede gordita, ¿ok? Vamos a marcar el área donde van a ir los cachetitos. Vamos a hacer la marquita bien profunda con alguna herramienta cilíndrica. Y siempre acuérdate que todas las marquitas que realizamos hay que borrarlas. Con mucho cuidadito, con toquecitos, toquecitos, toquecitos. Esta es una carita micro, 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 mini. Por eso me estoy ayudando con una herramienta para quitar todas esas marcas que me cuestan trabajo. Con mis dedos de fiona. Ahí va, ahí va, ahí va. Chura de bonita. Con este pincel de silicón mini, vamos a marcar el área donde van a ir los ojitos para poner unas chacritas mini también. Aquí todo va a ser microscópico. Todos los materiales que usamos en este video, todos, 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 los vas a encontrar con Jolly de Kupash y Pasta. Así la puedes encontrar en Facebook. Y te vende todos los materiales. Desde pegamento, fécula, pinturas, matizadores, herramientas, cortadores, moldes, absolutamente de todo. Para que empieces a trabajar la pasta flexible. O que complementes tus materiales que ya tienes. Hay que buscar chacritas que estén parecidas. Porque a veces tienen una ligera diferencia entre lo ancho o lo largo. Entonces hay que buscar unas que sean parecidas. Yo me ayudo poniendo un poquito de pegamento en el orificio que marqué. Para que la chacritita no se patine o no se vaya chueco. Y con un alfilerito la acomodo. Y ya después con un acocador o bolillito. Lindo. Hay que hundir muy, muy, muy bien los ojitos. Para que no se sobran. Acuérdate que la pasta siempre tiende a encoger cuando seca. Entonces no queremos que expulse las chacritas. Ay, qué carita tan pequeñita. Vamos a marcarle aquí su área de lo sequito. Ay, se me cae la herramienta. Un orificio pequeñito. Para que se vea tiernito del amor. Tiernito del amor. Hay que matizar sus mejillitas. Un poquito de rubor. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Para que quede bonito. Bien, bien, bien chapeteado. Porque acuérdate que cuando seca se come un poquito el color. Entonces cuando lleguemos al punto de los chapetitos siempre hay que poner un poquitito más. Vamos a pintar los detallitos de pestañas. Más bien, en este caso solo pinté la ceja y la línea del hociquito. Acuérdate que para esto siempre se utilizan pinturas acrílicas. Quiere decir que la acrílica es a base de agua y que esté bien diluida. El pincel que estoy utilizando es un pincel liner. Y tanto como el bodete y el pincel, las chacritas y todo. Recuerda que lo puedes encontrar en la página de Yoli. Te voy a dejar por aquí más adelante como aparece en la página de Facebook. Un cilindrito pequeñito para la nariz en rojo. Y con unas micro porciones de pasta vamos a hacer unas peritas un poquitito aplanadas. No mucho. Yo sé que aquí no se alcanza a diferenciar pero es un aplanar muy poquito, no tanto. Vamos a abrir un poquito. Para hacer las orejitas. Vamos a poner un poquito de pegamento en la parte más ancha. Y después otra vez con un poquitito de pegamento. Acuérdate que no se necesita tanto pegamento. La pasta está hecha, fabricada, creada, inventada con pegamento. Entonces solamente se ocupa un poquitito de humedad. Para que se pegue, se adhiera. ¡Qué bonito! Bueno, con una cucharada de 0.6 mililitros o un octavo. Yo estoy utilizando el color sombra tostada. La vamos a dividir en dos porciones. Y cada porción la vamos a dividir en tres partes diferentes. Puedes hacer un cilindrito, lo puedes hacer al tanteo, como tú quieras. No tienen que ser exactamente iguales. Vamos a hacer primero una esferita y después una perita larguita para hacer los cuernitos. Cada cuernito va a llevar tres partes de estas pelitas hermosas. Y nos vamos a ayudar con un poquito de pegamento para pegar cada una. Yo las puse en diferentes niveles para que se vean más bonitas. Un poquito de pegamento. No exageren con el pegamento, las angulosas. Le quito ahí un poquito del excedente. Yo tengo por costumbre ponerme pegamento ahí en esa parte del dedo. Entonces ya me gustaría hacerlo así. Un cuadradito vamos a pegar. Es una pieza delicada, pero si la pasta está firme no pasa nada. Un moño súper fácil, súper, súper sencillo y súper fácil. Ustedes pueden cambiar el color en azul, en verde, en colores más vivos o más tradicionales como a ustedes les guste. Dos porciones de 0.6 mililitros o un octavo para cada partecita del moño. Hacemos una perita y con el triangulito de los dedos vamos a hacer un triangulito. Vamos a remarcar ese triangulito. Que esa perita redondeada quede más cuadradita, digamos. Más recta. Y con una herramientita. ¡Eh! Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Vamos a marcarle una partecita de abajo. Rotulador. Rotulador. Se me olvida, chicas. Tengo memoria de terror. Suavizamos cada marca. Fíjense cómo doy pazoncitos ahí suavecitos con mis dedos. Vamos a hacer unas arrojitas. Al moñito. Para darle más vida. Vamos a hacer una tirita para poner en el centro del moño. Y la prendamos un poquitito. Nada más. No la hagan tan tortillo. Queremos que tenga cierto volumen. Achetamos un poquito las puntas. Las juntamos. Y vamos a poner un poquito de pegamento. En la línea. El exceso, lo que sobra, lo vamos a arrancar, lo quitar. Y si no, lo dejan así. Si no, lo sobra. Y si no, lo marquen, lo marquen, porque como lo estoy manipulando. Miren, la hoja de oro y todos los materiales lo encuentran así aparece en la página de Jolly. Jolly Decoupage. Vamos a poner un poquito de pegamento para empezar a decorar nuestra base. Yo utilicé MDF, pero tú puedes hacer un circulito de 4 centímetros de diámetro de pasta para poner ahí tu renito. Y hacer como esferas para el árbol de Navidad. De la MOL. Esferas de la MOL. Yo apenas me ando enseñando a usar esta hojita de oro. De pronto no crean que ya es súper experta. Pero ya ahorita que haga otras 377 esferas ya voy a ser una mega experta. Un poquito de humedad. No le pongan el pegamento arriba. Fíjense que no es buena idea. Porque como que no pega tan padre. Ahí me equivoqué en eso, pero no. No se ocupa. Solamente en la parte de abajo ya le pega. Y pues de una manera irregular que se vea bonito. Pero brilla precioso esta hoja de oro. Hoja de oro de la MOL. Rinde un montón, eh. Sí, rinde bastante. Bueno, con un poquito de pegamento vamos a poner en la parte de atrás de la cabecita del reno. Lo vamos a ir a acomodar con mucho cuidado. Si ustedes quieren dejar secar, pueden dejar secar y pegar con ciricón frío. Pero la verdad es que pega muy bien con el pegamento y fresco su material. Un poquito. Mira nada más que ternura. Y con un iluminador que también encuentran con YOLI. Vamos a darle brillo, porque siempre brillo, nunca en brillo a sus pernitos. Y si no sucediera. Y yo elegí una pintura rojo metálico. Pues porque a mí me encanta que todo brille. Y pinté el moñito. Esto es opcional, obviamente. Pero si pueden conseguirlas, YOLI les vende también este tipo de pinturas que son de la marca de Brilla Color, si no mal recuerdo. Y les da muy, muy bonito acabado todos los trabajos. Todo lo que sea de brillo, levanta un montón el trabajito. Yo no lo hice, pero también podrían pintarle la naricita roja. Así brillante. Ahorita que veo el video digo, porque no lo hice, Dios. Porque no se me ocupa. El pincel que estoy utilizando es un pincel liner un poquito más grueso, pero también lo encuentran con YOLI. Para poder pintar este tipo de detallitos. Con mucho cuidado. Y ahí está. Vamos a darle unos toquecitos de luz con un plateado. Sobre todo en las líneas que marqué de las agujitas del moño. Esto le va a dar profundidad y va a resaltar. Qué bonito, qué bonito. Miren nada más. Cosa tierna. Esto nos pueden encapsular o cubrir con resina. O con algún... Yo les diría que con resina se vería espectacular. Ya como las esferas. Miren aquí estoy usando un lacito con silicón líquido, silicón frío. Y esto lo voy a pegar. Atrás de mi esferita. Y ya. Listo. Listísimo del amor. Si te gustó el video, por favor dale like. Comparte y recomienda mi canal. Te lo pido. Suplico. Me apoyas bastante mucho de sobremanera. Y no te saltes los comerciales. No te olvides de regalarme un like, por favor. Y recomendarme. Chayito.